Roberto Bataglino con nosotros, ¿cómo estás Roberto? ¿Qué tal? Buen día. Desayuno post-navideño, ¿no? Tranquilo. Complejo. Para vos tranquilo, para nosotros complejo, ¿no? Porque, si es que, afortunadamente ayer tuve una muy grande visita, al car la tarde, la de Mauro de Hélix. No, Mauro de Hélix. Papá Noel había pasado el 25. Nuestro camarógrafo, el sex símbolo de nuestro camarógrafo. Exactamente. Ah, contó una historia vinculada con él. Siempre hace, ¿no? Bien. La cuestión es que, no, no, estuvo interesante porque esto del desayuno, viste que lo que más sobra después de las cenas de Navidad es pan dulce, porque qué mete todo el mundo, o regalos, y empiezan a abrir. Y no se come. Claro, se abre. Un día alguien me dijo, ¿cómo será de feo el pan dulce que se come una vez por año? No, yo no comparto eso. Una vez alguien dijo eso. Y no me gusta. No es que sea feo, pero ¿por qué no lo come el resto del año? Bueno, pero si uno arranca una cena a las 8, 9, ya ir picando para clavar pan dulce. Bueno, no, la cuestión es que aprovechamos la visita de Mauro para reciclar un pan dulce. Fue una receta que creo que alguna vez la habíamos comentado acá en algún desayuno, que es agarrar, cortarlo en trozos los pan dulces que ya están los más secos, con un par de huevos batidos y un poquito de almíbar, el almíbar directamente de una lata de durazno natural. Lo embebimos en eso, una grilladita en la sartén de teflón o en un grill, en planchita con una grillada de cada lado, un trocito de durazno natural arriba, la verdad... Vos que hasta hace poco, hace poco has estado en Nueva York, el desayuno típico de los norteamericanos es un vaso de café con leche así enorme, y la French Toast, que es como un pan lactal, embebido en una mezcla parecida. Exacto, la verdad es que es una fórmula para esta semana ir reciclando los pan dulce, los huevos que sobraron. Pero lleva un trabajo. Ah, mínimo, pero romper dos huevos y pegarle una batidita, es casi como el trabajo de abrir el pan dulce. Bueno, pero en el horno... No, después que tiene la cara limpia... Lavar la tarte... Lleva, lleva un trabajo. Bueno, en el caso de nuestro visitante Terencio, no, no cumplió con ninguna serie. Ninguna de las tareas. Bien. Bueno, algunos apuntes de temas políticos para el desayuno de lo que pasó en el fin de semana y lo que puede ocurrir en los próximos días. Bueno, de las otras confirmó, finalmente, al menos lo hicieron saber algunos de sus colaboradores, que como la relación con el gobierno nacional viene compleja, como no hay ninguna señal de que se vayan a poner al día con la deuda que tiene con la provincia, ni que vayan a normalizar el envío de flujos de fondo, la cuestión es que el gobernador decidió una serie de medidas que van a ir anunciándose con el tiempo y que cada uno de los ministros deberá evaluar en su área, que tienen que ver con lo que alguna vez ya lo planteamos después de que ganó la elección de la Sota. La Sota veía dos escenarios. Uno, el de cumplir con todas sus promesas y hacer una gestión de muchas obras. O sea, si el gobierno nacional enviaba los fondos, si el gobierno nacional retaseaba y el contexto internacional, el nacional era de cierta recesión, era vivir con la emergencia. Y parece que Córdoba tendrá que atravesar algún tipo de situación de emergencia. En el gobierno lo llaman de austeridad de gastos. Habrá que ver si la austeridad de gastos es pareja, si es en todas las áreas. Generalmente, al menos desde lo simbólico, porque a veces no tienen tanto peso real algunas decisiones que se toman en el gobierno, pero tienen un efecto simbólico que es muy fuerte, porque mientras en algunos lados se aplican estas medidas de ajuste y austeridad, en otros tienen otros conductas y comportamientos que están distantes con eso que se viene pregonando como marco para lo que serán los próximos meses, que, como decíamos, van a ser un tanto complejos, según vaticinan los propios funcionarios del gobierno provincial. Ya hay algunas cuestiones que están afectando a proveedores, algunos retrasos, algunas obras públicas que no se sabe si van a continuar. Pero bueno, se vienen seis meses donde se irán definiendo las cosas, insistimos, a medida que evolucione. Tanto la crisis internacional, donde no hay crédito prácticamente para la provincia, no para la provincia, prácticamente no hay crédito para nadie, y el contexto nacional de ver cómo funcionan las cuestiones económicas. Y el otro tema, también lo anticipábamos hace ya un par de semanas, es esta molestia que tienen algunos funcionarios provinciales y que habría alcanzado hasta el propio gobernador, respecto a la funcionalidad que tiene el centro cívico, el nuevo centro cívico, donde se hizo una importantísima inversión ahí a la vera del río Suquía, en la altura de la terminal, donde la mayoría de las oficinas aparentemente tienen un gran diseño, están muy bonitas, están muy interesantes en cuanto a su espacio, pero no en su funcionalidad para la tarea que deben cumplir los funcionarios públicos. Algunos se quejan de que, como sea, su secretario privado no tiene un espacio para recibir a aquellos que nos vienen a ver, que quedan todos a la vista, y otros que dicen que tienen sus despachos conectados con empleados de otros ministerios. O sea, quería apuntar esto. Hoy, en el bajo palabra del labor interior, que me viene muy sabroso, la verdad que me... Bueno, de principio a fin. Una cosa que me llamó la atención es esta, que el arquitecto de Morín, del Panal, que se reunió con De La Sota, supuestamente, que De La Sota dice, ¿cómo haces esto? Y el arquitecto le dijo que estaba previsto que fuera al revés. Que en el Panal estuvieran las autoridades... No, ¿cómo era? Que la administración estuviera en la casa espejada, ¿cómo es que se llama la casa? Donde está la residencia del gobernador y el despacho del gobernador. Exacto. Y lo que hoy está en esa residencia fuera el Panal. Y luego que le hicieron hacer dos pisos menos. Sí, después hubo una especie de... Ajuste de costos y de tiempos que no llegaban, y por eso se achicó la obra. Bueno, la cuestión es que hay muchos funcionarios que se han quejado y bastante respecto a esta funcionalidad. La verdad, ¿qué gastar tanto dinero y tener una cosa que no funciona? Y eso que vienen de supuestamente un lugar que estaba derruido, que el argumento que se dio para demoler la casa de las Tejas era que eso ya no había más, que estaba destruido, que era obsoleto. Bueno, parece que lo nuevo tampoco le funciona a los funcionarios provinciales, ¿no? Después otra cosa que me llamó la atención es que parece que se agarró una trompada dos funcionarios... Ah, sí. ...provinciales, por no sé qué, una tontería, ¿no? No parece una cosa importante. Y la tercera es que Mestre tendría acordado que Covelia sea la nueva empresa municipal de vacuna. Sí, justamente apuntábamos ese tema... Bueno, el viernes lo decíamos como un trascendido en el cierre de Telenotes que estaba circulando fuertemente la versión de que el Intendente Ramón Vélez tiene decidido avanzar con lo que había anunciado en la campaña electoral de pasar a manos privadas, volver a manos privadas del servicio de recolección de residuos. Recordemos que fue estatizado por la gestión de Giacomino cuando se terminó el contrato con Cliva y que la idea que tiene el Intendente, al menos que esbozó en la campaña electoral, era dividir en dos el servicio de recolección de residuos, algo que ya varios habían comentado y especulado la posibilidad de que se dividiera la ciudad en dos. Pero lo más llamativo es que, aparentemente, hay una versión muy fuerte que circula alrededor de la municipalidad que una de las empresas a las cuales se transferiría una parte de la actual crece sería Covelia, una firma que opera en muchos municipios del Gran Buenos Aires y que se las indica como propiedad de Moyano, de uno de los municipios de Moyano. Algunos dicen directamente que es Moyano, los Moyanos en su momento desmintieron, la cuestión es que hay datos concretos que vinculan a estas empresas con el Surba, que es uno de los, digamos, gremios que lideran los Moyanos, en este caso Pablo Moyano. Aparentemente, sería Covelia que en algún momento se especuló que podía llegar a venir a Córdoba, hay que recorrer que en la estatización de la crece los Moyanos tuvieron una fuerte participación porque fueron los que pusieron la plata para las indemnizaciones que debía pagar Cliva, Cliva tenía que indemnizar al mismo personal y que después iba a tomar el crece, pero bueno, ni la municipalidad ni Cliva tenía... ¿Es un préstamo a la municipalidad con una tasa de interés? Sí, en principio se lo hizo a Cliva y Cliva se lo transferió a la municipalidad con una tasa de interés altísima. O sea, y después tuvieron y tienen incidencia, es un gremio que tiene incidencia en el manejo de la empresa. Ahora, mi pregunta es esta, ¿eso no tiene que haber una licitación? ¿Cómo es que ya está? Covelia ya sería, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Hay que, digo, al primer punto aclarar que todavía esto está en estado de trascendido, de versión, ningún funcionario municipal dijo, bueno, tenemos, estamos avanzando en esto. Y la segunda es que hay una ordenanza que se aprobó recientemente en el Consejo Deliberante en la cual se abre la puerta a traspasar al capital privado a las dos empresas, tanto a la TANCE como a la CRECE. Los procesos administrativos, ¿hasta dónde habilita esta ordenanza a privatizar? Y cuáles son los procesos administrativos, seguramente serán motivo de debate. Pero ya tiene un instrumento legal el intendente para la privatización. Trato de ubicarme en el deber ser, me pareo de acuerdo a lo que yo veo. Independientemente de lo que le habilite o no la ordenanza, que está por verse, parece que lo correcto sería que si vos vas a dar la basura a un privado, tenés que hacer una licitación. Es un negocio grande como para decir, bueno, se lo doy a uno o a otro, me parece. Muy grande. Por eso hubo quejas justamente de los bloques opositores en el Consejo Deliberante por lo amplio y genérico que era el tema de esta ordenanza, habilitándolo al intendente en avanzar en los procesos privatizadores. Uno debe suponer que sí, que hay que cumplir una serie de normas administrativas. Y habrá que ver, bueno, hasta qué punto hay, algunos hablan de algunos compromisos que hay con el gremio que lidera Moyano y otros dicen que hay que esperar y que todavía no hay nada. Igual insistimos que veo todo un trascendido. Nadie en la municipalidad ha dicho vamos a hacer esto, lo otro, lo demás. Ya, excepto decir que lo iban a privatizar. Sí, sí, eso, que en eso nos sorprende porque el intendente ya cuando era candidato venía sosteniendo esto. Bueno, Roberto. Bueno, fin. Muchas gracias por todo. Gracias por el desayuno y los huevos, eso, me han sentado bien. Nos vemos, vaya. Vamos al corte.